y ahora venga, quita el pie del embrario primera y vete estrenando vete estrenando venga, acelera, acelera pensé que me quedaba que le di algo pensé que quedaba ahí hola polu polu, vamos polu, deja la mujer no, 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 no feliz, estás filmando video todo que has oído vuestro y el del feliz, está bien estoy viendo a Raúl acabo de ver a Raúl ¿por qué va a Raúl David montaba yo yo piso en el blanco no, piso en el blanco vale